hola a todos gracias por estar con nosotros una una vez más hoy tenemos a un invitado súper especial aquí en vecino gp invitado además que tenemos que dar las gracias porque acaba de llegar de un viaje larguísimo yo creo que acaba aterrizado hace unos minutos porque hace poco estaba en alemania si no me equivoco y ahora debe estar en casa así que lo primero dar de primero darle las gracias y después felicitarle xavi vierge xavi qué tal cómo estás hola buenas tardes pues como tú dices recién llegado he llegado a casa hace media hora más o menos esta mañana por fin estoy en casa oye pues muchas gracias porque estarás destruido no bueno yo creo que este primer día mejor ir haciendo cosas porque como tenga un poquito rato libre y me duerman todos la lío ya oye y también habrá que tal ha sido la fiesta después de ganar las ocho horas sí tuvimos una cena con todos los equipos onda como te puedes imaginar había muchísimos y nada bien la verdad que prontito a dormir porque después de ocho horas sin parar como como te imaginarás estaba destruido pero sí sí fue fue muy guay una cena con todos los capos digamos y muy felices todos si me han dicho que estaba toda la la flor y nata de la gente de hrc que para ellos sigue siendo la carrera más importante del mundo el mundial es su prioridad pero inmediatamente detrás del mundial está esta carrera verdad sí sí para ellos es es importantísimo yo cuando firme con ellos ya el año pasado me lo dijeron en mi contrato era contrato para hacer el mundial de superbike y también las las ocho horas de suzuka y casi que prioridad suzuka es una carrera mítica y ha sido un placer para mí poder poder participar pero el año pasado corriste o no el año pasado tenía que correr pero me lesioné la mano y al final no puede hacerlas me tuvo que sustituir takumi y este año lo mismo ha pasado con y que en principio íbamos a correr las los dos con con nagashima pero finalmente él ha tenido que ir a sustituir a rims y por eso no ha podido formar parte del equipo yo he ido a las ocho horas no sé si he abrido tres o cuatro veces y te prometo que esta vez no he ido porque estaba a inglaterra porque una vez que vas a las ocho horas es como una droga que carrera verdad sí es es brutal la gente lo vive muchísimo el domingo a las siete de la mañana que estábamos entrando nosotros al circuito y la gente ya corría para ir a las gradas imagínate una carrera de ocho horas que hasta las ocho de la tarde prácticamente entre el podio y todo están la gente y pues imagínate desde las siete de la mañana es para ellos es la más la carrera más importante del año y lo viven increíble sí bueno tú lo que pasa que estabas metido en el mono pero yo yo veía la salida y como son ocho horas después me iba a atrás a la parte de atrás donde está la noria y tal y hay un ambiente de familias enteras allí pasando el día es increíble exactamente la gente hace eso va muy pronto por la mañana cuando empieza la carrera obviamente pues dentro del circuito de muchísimas actividades y es un plan como tiene es un plan familiar es muy guay oye y la entrenaste mucho o no o sea porque suzuka es un circuito súper exigente súper exigente muy difícil muy peligroso cuéntame las sensaciones de suzuka sí pues como te digo la el año pasado ya la idea era correrlas entonces nosotros antes de la carrera hacemos dos viajes el azúcar es verdad yo el año pasado todo la primera vez que fui allí es bestia porque al final no vamos con nuestro equipo vamos directamente con hrc es todo todo japoneses muchos de ellos hablan muy poco inglés pero como ya sabes tienen todo mega ordenado llegas allí tienes tus cosas preparadas tienes un papel donde te dicen el directamente el objetivo de tiempo y vuelta rápida y ritmo y te ponen una moto que no puedes tocar un clic te montas adáptate y tienes que hacer esto entonces como te dice es un circuito larguísimo muy complicado tienen muchos trucos y las primeras veces yo acuerdo la primera vez que salí a pista y me paré cuando comparé la telemetría con los japoneses no me lo creía yo todas las chicanes eran chicanes y cuando la comparaba parecían que ellos hacían rectas pero esto el año pasado ya hice estos dos días luego no puede ir al segundo test por la lesión y me perdí la carrera pero este año sí que puede hacer cuatro días de entreno antes de la carrera y la verdad que todos ellos fueron fueron muy bien le cogí el truquillo rápido por así decirlo y como ya sabéis es súper importante el ritmo y más que la vuelta rápida y no puedo perder nada más ha salido todo soñado oye pero es curioso no lo sabía o sea tú cuando llegas allí ellos te dicen este es el ritmo que tienes que hacer y esta es la vuelta rápida lo está escrito en un papel ellos lo tienen poco contemplado ya entonces tú ahí llegas y sólo tienes que preocupar de conseguir eso oye y darte a la moto lo antes posible 33 pilotos digo y de talla erais más o menos igual o había diferencias pues ellos son un poquito más pequeños que yo pero la verdad que yo no tengo mucho problema a la hora de adaptarme porque por lo que te digo es es diferencia poca pero el año pasado por ejemplo con iker que sí que es bastante más alto que yo y que ellos tuvieron que hacer un ajuste porque llevamos las piernas tan tan encogidas que al final son relevos de una hora y que especialmente se bajaba que no podía ni caminar me mola macho es que esa carrera es increíble los cambios de lo de la gasolina y tal y he leído que en un momento dado sale un safety car porque hay que decir que suzuka no tiene pistas alrededor del de la pista principal pistas auxiliares que cuando pasa algo tienen que entrar las asistencias al circuito verdad claro exacto al ser carreras de ocho horas si hay accidentes y un poquito más graves no pueden parar la carrera y volver a empezar la entonces es como la fórmula 1 sale un 60 y bueno salen dos se explicados y nada tú de repente pues eso ves se enciende las luces se explicar y llegas a un punto que tienes 20 25 pilotos delante en mi caso la carrera y un se explicar y te pones a dar vueltas al circuito a un minuto y pico más lento de lo normal claro en el coche no sé hasta qué punto pasa algo pero en motores es muy peligroso porque las ruedas se enfrían todos encima tú tienes que intentar ahorrar gasolina porque en esas vueltas que te ahorran luego la puedes estirar más los steams entonces es curioso como como piloto es curioso y yo la suerte que tuve cuando apareció el sexticar era seco pero si te aparece un sexticar como ha pasado en el pasado con la pista en agua por ejemplo aún se complica más porque no puedes apretar porque no puedes adelantar a los pilotos delante se explicar para una velocidad relativamente lenta y los neumáticos se enfrían entonces en el pasado muchas de las caídas que han habido ha sido esto se va el sexticar empiezas a apretar y te vas al suelo entonces es complicado oye y cosa tú cuando llega estás rodando ahí y es rodando primero llega un sexticar claro el sexticar sale de repente y entonces tú llegas detrás de un pilo de un montón de pilotos que en la clasificación van detrás de ti no exactamente allí salen como te digo dos explicas uno en la línea de meta y otro a mitad del circuito entonces tú depende en la parte del circuito que estés coges uno u otro entonces yo en la recta principal vi que salía el sexticar pero claro llegué casi uno de los últimos entonces tenía delante mío pues unos 25 o 30 pilotos algunos de ellos con una vuelta incluso a viaje más con 234 incluso cinco vueltas perdidas cuando el sexticar desaparece tú tienes que empezar a pasar pilotos pero con muchísimo cuidado porque si cuando estás haciendo estás adelantando los tocas a uno y lo tiras te pone una una penalización que es pasar por el pilden o sea a lo mejor pierdes un minuto entonces en nuestra situación de carrera que vamos primeros con una vuelta y media de ventaja me parece imagínate iba cagado iba pasando a la gente con un cuidado oye y cuántos cuánta gente hay a la vez en la pista pues hay unas 60 motos bestial el primer relevo que empezó takumi hicieron unas 15 vueltas sin pasar a nadie pero a partir de ahí es cada vuelta pasas mínimo dos o tres pilotos es como te uno es una carrera de ir súper rápido es una carrera de no cometer fallos de ganar llegar y pasar lo más rápido posible pero sin tirar a nadie entonces tienes que ser capaz de son la que tienes un vuelta libre y rápido y cuando coges tráfico no perder tiempo es complicado y después claro hay unos que van tan lentos que tienes que calcular o sea no es como en una carrera normal que es que confías en el que va delante y vas pegado aquí tienes que dejarte porque el otro igual es una especie de chicane móvil no exactamente ahí obviamente hay hay pilotos de mucho nivel pero luego al final es una carrera tan mítica que yo te diría que la mitad de la parrilla es gente que hace solo esta carrera al año son por así decirlo aficionados que les encantan las motos y que llevan toda la vida haciendo estas carreras a lo mejor van 15 segundos más lentos que nosotros entonces como tú dices no puedes fiarte o confiar en el que va delante al final tú no cuando vas llegas a un tío no sabes si este va a 5 más lento que tú o 15 entonces eso tienes que pasar con muchísimo cuidado y sobre todo cuando van pasando las horas que la gente está más cansada o por o cuando empieza a anochecer digamos o en lluvia es el triple claro oye y tu ritmo de principio de carrera al final al final esta vez llovió no pero tu último relevo tenías el mismo ritmo que al principio o no sí sí nosotros más o menos el ritmo es un ritmo llevadero digamos para que entiendas nosotros en el cual hicimos 0 5 y el ritmo de carrera era 0 7 0 8 incluso a partir del segundo relevo que teníamos dos vueltas de ventaja ya nos pidieron el equipo incluso más lentos porque al final son ocho horas sin parar la moto sufre muchísimo y en nuestro caso con la ventaja que teníamos no tenía sentido llevar las cosas al límite entonces ya te digo es es más importante no perder tiempo cuando adelantas a la gente que no en sí las vueltas limpias ir súper rápido mira yo en las veces que yo he estado allí me ha llamado la atención de lo de la piscinita que hay detrás de boxes que se meten algunos pilotos me acuerdo hablando con david checa david checas en calzoncillos metido en la piscina y yo entrevistándole que tal está yendo bien no el problema es que hemos roto sistema electrónico no tenemos ni control de tracción ni antiguil ni nada nada para doblar la gente es un poco jodido pero bueno es suerte que tenemos ventaja asegurar porque ahora es piloto puro el diablo ha hecho mucho calor este año o no pues lo de la piscina es 100% cierto y no sólo para después yo me metía antes también para para poner un mono casi fresquito y así empezar a notar el calor más tarde porque realmente es uno de los sitios donde más calor he pasado por suerte en la carrera estaba medio nublado no hacía tanto calor pero el miércoles que fue el primer día que entrenamos y el último test que hice era muy heavy te podría decir incluso que más que malasia teníamos unos 38 grados con muchísima humedad la pista estaba a 60 y algo de grados y es al final es esto es un stings de una hora y la verdad que lo que te digo es de en los sitios que más calor he pasado oye y cuando ya estás llegando al minuto 50 y tal estarás mirando la pizarra a ver si te dicen a ver si te vendes en boxes ya ves total la verdad que la primera vez que haces el al final las carreras son las carreras y todo con la adrenalina y todo se pasa mucho más rápido a mí lo que me cuesta más es cuando vamos a entrenar que al final vamos a entrenar y es todo race simulation o sea hacemos dos o tres salidas para ponernos al sitio y directamente ya 27 vueltas y cuando pasas la primera vuelta miras la pizarra y ves L27 en ese momento te quieren morir 27 vueltas en suzuka no es cualquier sitio es que ese circuito es como bueno todo el mundo dice que es el más técnico del mundo el más difícil porque tiene de todo es una mezcla de todo tienes de todo exactamente es muy largo hacemos esto ritmo de carrera es 207 y luego tienes esto el primer parcial es todo una sección de cambios de direcciones enlazados es verdad segundo parcial tienes dos frenadas muy fuertes y una curva de izquierdas es muy larga brutal que la giras todo digamos patinando y luego tercero y cuarto parcial otra vez varios cambios de dirección muy técnicos muy pequeñitos y dos frenadas también muy fuertes y la famosa chicane la famosa chicane que la primera vez ahí nos pasó lo mismo primera vuelta que hicimos la hicimos recto los dos porque es una chicane que tú empiezas a frenar y no ves la curva y por mucho que la hayas hecho caminando o en coche tú cuando llegas ahí la primera vez te pones a frenar y eres incapaz de ver la curva y cuando la ves ya es tarde ya se ha quedado bravo oye dos cosas que llevabais Bridgestone o Michelin Bridgestone porque estás corriendo con Pirelli y tú nosotros corremos con Pirelli y la verdad que muy bien pero al final es complicado de compararlo porque como te he dicho es al final el setting de la moto es un setting muy estándar que no es ni para seco ni para mojada porque en caso de que estés rodando en seco y se pone a llover allí no tienes tiempo para cambiar todo entonces tiene que ser un setting muy base entonces es el feeling en la moto es es extraño porque no puedes apretar como nosotros estamos acostumbrados pero la verdad que con estos neumáticos la moto va muy bien esto del setting esto lo que acabas de decir es súper interesante claro todo es un compromiso ¿verdad? porque pueden cambiar las condiciones tan claro claro allí eso es lo más complicado realmente al final el primer test llevábamos nosotros y la moto la notábamos rarísima si te pones a conducir como si fuera full seco no va porque no puedes hacerlo entonces empezamos a pedir una serie de cambios y nos dijeron a ver tenéis que entender que si vosotros hacéis una moto de full seco está claro que vas a ir mucho más rápido pero en el caso de que se ponga a llover que es solo parar y montar neumáticos de agua ¿qué vais a hacer? o sea todo lo que vais a ganar en seco lo vais a perder por 3 en mojado entonces es esto es una moto muy base que vaya bien pero te tienes que adaptar e intentar ir lo más rápido posible en el caso de que llueva lo mismo te paras montas el neumático de agua y no esperes tener unas sensaciones en agua brutales claro tienes que ir con mil cuidados porque al final es para seco es más blanda de lo que toca y para agua es más dura de lo que toca que bueno que bueno que interesante oye por cierto al final llovió un poquito y me han dicho que dejaron a los japoneses salir porque tú no tenías experiencia en agua allí ¿no? si bueno ya estaba previsto que yo iba a hacer solo los dos primeros steams ahí normalmente esto nosotros hacíamos los dos japoneses 3 y nosotros 2 como venimos de toda la carrera del superbike y todo esto y justo coincidió esto cuando yo hice mi último steam se puso a caer 4 gotas y al final decidieron esto siguieron ellos tienen más experiencia obviamente que nosotros pero al final no hizo falta ni montar neumáticos de agua ni nada hubo unas vueltas ahí de tensión sobre todo yo lo pasé muy mal porque al final cuando estás encima de la moto sabes que depende de ti pero cuando estás ahí en la oficina sentado y estás viendo que vais primeros hay un tío ahí montado en tu moto y se pone a llover no sabes que va a hacer ostras es complicado también me han dicho que tú y Tetsuta ibais más rápido que bueno que tu compañero bueno Takumi lo que te digo es muy extraño porque el tío es 100% ritmo de resistencia es bestial la ha ganado ya con esta vez creo que son 5 veces las 8 horas de Suzuka y el tío es lo que te digo empieza a rodar un segundo y medio más lento de lo que toca pero luego cada vez va a más o sea es lo opuesto normalmente tú con neumáticos nuevos vas más rápido que al final con neumáticos usados pues él no el ritmo que tiene de la primera vuelta la última es prácticamente idéntico incluso te diría que las últimas vueltas es un poquito más rápido pero por ejemplo para todo el tema de la clasificación Time Attack y todo eso claro él sale a hacer una vuelta y va súper lento él necesita ir cogiendo el ritmo entonces si Tetsu y yo éramos los más rápidos digamos sí porque para los que no lo sepan en las 8 horas se clasifican después los 10 primeros equipos salen dos miembros de cada equipo a hacer una una vuelta rápida se suman esos dos tiempos y se hace la media y esos 10 así se clasifican no es así exacto tenemos un cual y el viernes por la tarde y un cual y el sábado por la mañana los tres pilotos y de los tres pilotos se cogen como tú has dicho los dos mejores tiempos y haces una Average entonces dentro de ese Average tienes que estar dentro de los 10 primeros entonces los 10 primeros el sábado por la tarde hacen una Super Pole que salen los dos más rápidos del equipo y es una vuelta solo como antiguamente el Superbike un par de preguntas más el número 33 ¿por qué? ¿sabes algo? es un número de onda de toda la vida que les trae suerte y es así vale mira tengo un me han mandado del campeonato un mini resumen de la carrera son 5 minutos ¿lo ponemos y lo comentamos después? claro que sí venga dale ahí a ver saliste en este de que hiciste la salida o no? no la hicimos oye y ahí se va uno al suelo en la primera en la primera turma es para matarle no me digas que no es para matar gracias gracias aquí la verdad creo que acá me pasa va al suelo también aquí no esto no es acá es lejos no 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 lima no no Este le pasa lo que a ti se cabrea. Esta es la sección 1, la parte de la subida. Esta es la sección 1, la parte de la subida. Nosotros no os caísteis ni una vez. Nada, salió todo rodado. Todos nuestros rivales directos tuvieron problemas. Char, que eran los más fuertes, tuvieron problemas mecánicos. Luego, Suzuki, en la última hora y media, cuando se puso a las cuatro gotas, lo mismo. Pusieron neumáticos de agua, salieron y hicieron cinco putas y se cayeron también. Y en las cuatro gotas, la primera. Ahí va. Eso es lo que no mola de Suzuka. ¿Verdad? Es cierto, no salió de Suzuka. Sí. Y para... Aquí es cuando empieza a llover, me imagino. Oye, aquí con schlicks hay que pensárselo, ¿eh, Xavi? Había un tifón muy cerca. Ya, ves. Mira, mira. Qué guapo es esto, tío. Y ahora, la llegada con la gente es espectacular, ¿verdad? Es un show increíble. Ahí va. Mira qué chulo. Mira. 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 Xavi, ¿sigues ahí o te has ido? Hola, hola Ya he desaparecido otra vez Sí, oye que la llegada es bestial, ¿verdad? La llegada con la gente, las luces Es bestial, es brutal Es brutal, la cantidad de gente que hay los fuegos artificiales es muy guay, la verdad que sí Además, no sé si esta, aunque esta vez porque después en la siguiente vuelta se esperan todos y entran todos juntos a la vez y pasan por el pit lane pasan por el pit lane Es muy guay Pues muy bien, oye cambiando de tema, ¿cómo te va rápido el mundial de superbike? No vais todo lo bien que queréis, ¿no? Con el tema de la moto es difícil, ¿no? Pues desafortunadamente, como dices esperamos más hay carreras y circuitos que sí que podemos estar más cerca pero luego hay otro tipo de circuitos que nos cuesta muchísimo no somos capaces de ir rápidos y especialmente cada año el nivel está subiendo más y más los otros fabricantes no paran de evolucionar y es como que evolucionamos pero no lo suficiente entonces estamos estamos sufriendo empezamos el mundial bastante bien conseguimos un podium en Indonesia pero las últimas tres carreras que han sido circuitos que no nos favorecían Donington Imola y Most nos ha gustado bastante Oye, ¿y qué tipo de circuitos os van bien donde no hay que? Pues por ejemplo los circuitos como con rectas bastante largas nos van bien circuitos con mucho grip nos va bien nosotros el problema que tenemos es que necesitamos el grip para ir rápido y para poder utilizar la potencia entonces los nuestro motor corre muchísimo arriba pero arriba lo que te digo cuando no tenemos abajo cuando no tenemos el grip no podemos utilizar la potencia entonces circuitos así pequeñitos nuestro punto fuerte no podemos sacarle el partido entonces siempre perdemos Oye, Xavi que darte las gracias por el sacrificio el esfuerzo que has hecho porque ahora tírate a la cama tío que es hora de la siesta déjate de historia que si te metes en la cama ahora vas a despertarte mañana por la mañana seguro eso espero Oye, enhorabuena otra vez porque ganar las 8 horas es importante me imagino que tendrás un buen bonus por parte de HRC gástatelo bien y nada y que me imagino que te veré en Jerez en el mundial de Superbike que te vaya muy bien cuídate mucho nos vemos allí un abrazo chao otro hasta luego Xavi gracias gracias